Aleluya, 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 Santo. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor es todo poderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Santos. Rey de los santos, Rey de los santos, aleluya, amén, aleluya, amén. Y no te prenderás de nuestro amor y glorificarás tu nombre. Tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¡Dala, let's go!